Si cuando estabas pensando en qué nombre ponerle a tu hijo, todo el mundo te decía 25.000 nombres y siempre era de gente que te caía fatal como del Insti, gente que conocías que era como de ese nombre no que tal, este es tu programa. Bienvenidos a Matadme. Programa número 7 de Matadme. Tengo a mi lado, posiblemente, las dos estrellas más fulgurantes y cotizadas con una cláusula de rescisión de más de 10 millones de dólares del universo Fibetalanda Podcast, que son Cedia de Molina. Hello, 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 hello. Ahí está, rubia con camiseta en tonos marineros. Es la tendencia de este verano. Si lo llevo yo, es que se lleva. De este verano que empieza. Jaime Pineda. Hola, hola, Fibetapapis. ¿Cómo estáis? Intentándome disforzarlo, pero no va a cuagar. No, no acaba de cuagar. Pero bueno, vamos a empezar a decirlo todo el rato. Venga, Fibetapapis. Hoy vamos a tener un programa muy especial. Es un programa en el que todo el mundo se pregunta, yo al menos me lo he preguntado muchas veces, y cuando me lo contesto a mí mismo pienso ¿Por qué coño lo hiciste? ¿Lloras? ¿Cuánto cuesta un hijo? ¿Cuánto cuesta un hijo? Ese es el especial de hoy. Vamos a hacer cálculos de cuánto dinero llevamos gastado, cuánto nos queda por delante y sobre todo qué podríamos comprarnos con todo ese dinero y no lo vamos a hacer. Y espero que algún día nuestros hijos no lo agradezcan, aunque no lo hagan, porque nos meterán en una residencia posiblemente la peor de la Comunidad de Madrid. Y ya os digo que no son muy buenas. Sí, no últimamente se ha visto. Apareceremos congelados en un jardín. Bien, cosas que tenemos que contaros. Cosas que tenemos que contaros. Ah, los nombres. El tema nombres, chicos. Nombres, nombres. El tema nombres. El momento clave en la vida de un padre y de una madre, que es bautizar a tu hijo. Bautizar a tu hijo no quiere decir de la iglesia, sino bautizar con un nombre, darle un nombre. ¿Tenéis historias? ¿Os ha pasado? ¿Lo habéis sufrido? ¿Ha habido peleas en el interior de vuestros matrimonios? Para mí, para nosotros, fue bastante difícil. Hoy va. Sí, no encontrábamos nombre. Porque yo he de decir que hasta los cinco meses pensaba que mi hijo era una niña. Bien. Y se llamaba Elba. Y yo ya le hablaba, Elba, hola, Elba, tal. Y ahí estábamos súper de acuerdo, tal. Y de repente, cuando nos dijeron que era un niño, yo, que nunca había imaginado que iba a tener un hijo niño. Qué bajón, ¿eh? Un hombre dentro de ti. Es que era como, hostia, tengo un pene dentro de mí, tío. Nunca jamás había pensado de esa perspectiva. Pene todo el rato, quieres decir. Y claro, nos costó mucho, pero porque además el padre es italiano. Sí. Y entonces, claro, queríamos un nombre que en Italia, porque decía, ya que va a vivir en España, que por lo menos tenga un nombre italiano. Y yo decía, vale, pero es que no me apeteciera de repente ponerle Andrea, que aquí es un mujer y allí tal. O de repente Giuseppe, o sea, no. Y claro, tenía que ser un nombre italiano que en España se llevara, que tuviera... Pero porque a ti te apetecía que también fuera italiano el nombre. Claro, sí. Porque en España se reconociese... Claro. Verlusconi. Claro, en Berlusca. Y llegamos a un acuerdo y entonces fue cuando decidimos Luca. Ah, muy bonito. Porque dijimos, bueno, Luca en Italia es un nombre súper común, o sea, súper común, súper italiano. Sí. Aquí casi siempre Lucas, pero además teníamos otra cosa a favor, que yo soy andaluza. Luca. Y entonces nunca iba a ser Lucas. Claro. Y entonces allí iba a ser Luca. Porque, Luca, ven, Luca, ¿dónde está el Luca? Y entonces fue maravilloso porque así conseguimos que Andalucía e Italia se sintieran... Pero tú también, ¿tú entraste a favor de que fuera italiano el nombre? Sí. ¿A ti te apetecía? Sí, sí, sí. Porque sonaba guay. Sí, sí, yo quería... Son bonitos. Porque también pensaba, hombre, es verdad, va a vivir en España, tiene una familia italiana, no sé qué. O sea, no es como, le voy a poner un italiano porque me encantan los nombres italianos. Pero en realidad hay muchos nombres así, porque está también Marco. Marco, sí. De hecho fue uno de los pocos de los que estaba en la lista. Pero al final lo de Andalucía también nos tiró. En cualquier caso, si ahora tuvieras otro u otra, ahora ya viene ya la parte andaluza, ya una Macarena, ¿no? Bueno, yo no sé, porque también se lleva mucha angustia. Bueno, pero oye, pero mira. La angustia, linarejo. Marmolejo. Marmolejo, linarejo, angustia, etc. No, no, no. Marifé, no. Bueno, pero Macarena es bonito, ¿no? No, a mí no me gusta. ¿No te gustan los nombres muy andaluces? Bueno, María me gusta. María es bonito. Y María es una bien también en Italia. Sí, y María también allí. Me gusta, pero es que si es una niña es Elba, o sea, que es que... Ah, Elba. Sí, sí, lo tengo clarísimo. La única Elba que conozco es una de gran hermano, que luego resultó ser una maravillosa lesbiana, sorprendentemente. Me acabas de dejar... ¿Ves? Pues esto es la introducción, que siempre te dicen un nombre de alguien que... ¡Oh, qué rabia, qué pereza! Qué mal rollo, tío. Bueno, pero no, ve, tampoco pasa nada. Solamente la gente con un cerebro enfermo recuerda nombres de concursantes de gran hermano como yo. O sea, que no hay mucha gente que sepa quién es Elba. Pues sí, pues sí, no sé. No lo sabía, la buscaré. Venga. Jaime Pineda, ¿conflictos? Nombres muy normales, nombres de señales. Clásicos. Sí, sí. Clásicos, muy fáciles. Lo único, mi mujer quería que fuese Jaime el primero que le gusta. Jaime primero. Jaime primero. Jaume primero. El de conquistas teatro. Pero a mí lo de que el primogénito tenga el nombre del padre es una cosa que siempre me... Yo lo he sufrido. Yo soy hijo de Cristóbal Garrido, nieto de Cristóbal Garrido, bisnieto de Cristóbal Garrido y ya no sé si es como quinta generación. Luego ya llegué y todos como el primer hijo, el primer hijo, el primer hijo, todos somos Cristóbal Garrido. Teata. Claro, y yo pensaba, primero, si hubiera sido un niño, no le hubiera llamado Cristóbal ni de coña, porque sé el tormento que es vivir en casa dos personas que se llaman exactamente igual por mil cosas. Y entonces, ¿tú no tienes ningún hijo que se llame Jaime? No. Pero sí hay niña y madre repetida. Niña y madre repetida, que ahí teníamos dudas. María era una de las que nos encanta. Y el nombre de la madre era también otro que estábamos barajando. Y en cuanto, yo a luz, sin epidural, porque no dio tiempo. Te lo has ganado. Y fue como, Teresa, Teresa como una señora y como su madre, porque vaya un par de narices. Te has ganado llamarla como tú quieras. Sí, sí, sí. Nada más a mí me encantaba el nombre. Es chulo. Sí, sí. ¿Y no habéis tenido coqueteos con nombres locos? Sí que me ponía en internet en plan los nombres, no sé qué, no sé cuándo. Y empezaba a ver las listas y decía, hostia, macho, llamar a tu hijo Demetrio, llamar a tu hijo... El Santoral, el Día del Santo, ¿no? También, también, claro. ¿Vos lo sabéis? ¿Cómo os llamaríais de haber seguido esta tradición? Bueno, de hecho, mi padre... Ni idea. Hombre, yo me llamo Cristóbal Manuel, que ya es bastante patético, o sea que... Mi padre se llama, por el Santoral, y se llama, a ver si me acuerdo, Agustín Alejandro Fortunato del Sagrado Corazón de Jesús de Molina Ortega. Yeah, muy bien. Y me ha faltado un Hermetes, ¿no? ¿Hermetes? Agustín Alejandro... Agustín Hermetes, Alejandro Fortunato del Sagrado Corazón de Jesús de Molina Ortega. Hermetes me encanta. No, y Hermetes malo, ¿eh? Yo hubiese sido Cosme o Damián. Pues Damián te pega un huevo, tío. No, tío. Damián te pega mucho. Por Damian. Damian. Con los tres seisos en la cabeza. ¿Tú tienes una lista de cómo... Bueno, sí, los nombres tendencia para 2019. Uh, a ver, venga. Si nos quedamos preñados. Dios no lo quiera, a ver. Bueno, hay muchos. He señalado los que más me han dado atención, porque, chicos, viene una generación de mujeres, hombres y viceversa, ¿vale? ¿Quién viene pegando fuerte? Viene pegando fuerte. ¿Izan? Sí, Izan. Izan, escrito Izan. Izan, Izan. I-Z-A-N. Los he visto mucho en el cole de mis hijas. ¿Enzo? Enzo. Coco Enzo. Concursante de Supervivientes. ¿Dylan? Dylan. Viene Dylan. Hombre, en honor a Luke Perry, que se ha muerto este año. ¿Tú crees? Ah, claro. No, yo creo que estos son padres ecuatorianos, también te digo. ¿Iker? Los vascos. Y que, bueno, esto ya ha trascendido el país vasco, ya todo el mundo, los nombres vascos se acumulan mucho, es verdad. ¿Qué? Bueno, yo soy de Pamplona y me parecen los nombres más feos. Mi hija 2 tiene nombre vasco. A mí me parece súper chulo. Mi hija 2 tiene nombre bonito. Pero Iker es un nombre chulo. A mí me gustan los nombres vascos. O sea, es que no quiero mojarme por si hay alguna zuriña mirándonos. Es que es verdad que de chicas suenan peor, pero los de chicos son guays. A mí no me gustan. ¿No? A mí sí. Porque tú eres un clásico. Yo estoy contigo. Venga. Bueno, ¿y chicas? Hanna. 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 Conozco Hanna. Y aquí viene lo más mujeres y hombres de Bicersa. Tenemos a Oriana. Oriana. Hay una mujer y hombres. Oriana. Que significa dorada. Zuri. Mira. Que zuriñe. ¿No? Bueno, no sé. Yo no sé qué era. Zuriño, ¿no? No sé si es zuriña cortado o es otra cosa. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Greta. Un momento. Los vascos no toman un zurito. Sí, los zuritos. Y pones a tu hijo zuri. Y de hecho significa blanco. Igual es por vino blanco. El zurito. No, no, no creo. Sí, puede ser, ¿no? Un zurito. Un zurito, pero un zurito. Un zurito. A ver. Buah, estoy quedando muy mal. Como navarro de pro. Yo no sé ni lo que es. Para ir tanto navarra, tírate. Es verdad que hubo una moda hace poco, ahora mismo que estamos en el momento de juego de Tronos Manía más loco, que también empezaron a llamar a los niños como los... Ya, pero Jon todavía tiene sentido, pero claro, llamarles a Cersei o... ¿Cómo es? La Dracarys esta, la... ¿Cómo se llama? La... Daenerys. Daenerys o algo así, es como, hostia, hay que ser muy loco, vamos. Pero si en general mi principio es no poner nombres que estén como de moda, porque primero caducan muy pronto y luego da rabia, ¿no? Como 28 o Martinas en clase, en 17... Lucía, una época de Lucías a morir, ¿sabes? Es verdad. Una época de Leo, Leo mogollón. Leo vuelve pisando fuerte, es el primero de todos los de la lista. Tengo un bebé Leo en mi entorno ahora mismo, sí, sí. Por cierto, a todos los que vais a poner Enzo, que sepáis que el nombre viene de Haynes, como el ketchup. Del ketchup. ¿De qué? Vais a llamar a vuestro hijo mayonesa, en realidad. Enzo, el nombre germano, Haynes. Y significa amo de la casa. ¿Qué os parece si hablamos de los Waldorf, Seria? Venga, vamos a hablar de los Waldorf. Hola, ¿qué tal? Hoy en los Waldorf os traigo los guardo... No, lo guardo. Soy un guardarropa. Ahí viene los Waldorf. Os traigo los Waldorf por el mundo. ¿Por qué? Porque yo soy una mujer que viaja y que hace... Que viaja en metro de la bapiesa aquí, a Ciudad Lineal. A Ciudad Lineal. No, y últimamente he estado en Italia. ¿Por tu familia política? Sí, es verdad. Por este país maravilloso que conocéis, que está aquí al lado. Y no sé qué estoy haciendo. Suena como ruso. Y estuve en Italia con mi familia rusa. Y claro, yo voy con mi motivación del mundo Waldorf y tal. Y de repente fue la primera vez en la que vienen los Waldorf. No me venían hacia mí, sino que yo misma me había convertido en un Waldorf y miraba al resto de los niños y decía... Muy mal. En Italia ahora mismo hay un podcast de padres italianos hablando de ti como la Waldorf que viene. La amenaza. ¿Era la española Waldorf? Y entonces, claro. Yo diré... ¿Por qué? Vamos a ver. Yo aquí llevo el tema Baby Let Winning, que ya lo hemos hablado. El tema de comer, el tema de no sé qué, todo esto. Bueno, pues tú llegas a Italia y yo habré visto como a cinco padres en total. Si Italia tiene 50 millones de habitantes, no sé cuántos tienen. ¿Tantos? Sí, sí, tiene más que padres. Ah, pensaba que eran más pequeños que nosotros. Son más pequeños en territorio, pero más en población. Más copuladores. Densidad. Lo que no se llama así, ¿no? Sí, sí. Tiene una densidad de población muy heavy. Yo lo llamo como copuladores. No existe Castilla-La Mancha. No existe Castilla-La Mancha. El análisis sociológico de Cristóbal. Entonces, evidentemente, si he visto a cinco padres de 50 millones, quiero decir que mi dato es bastante... Claro, porque además tenemos que decir que nadie, por favor... Eso es de tejanos. De tejanos. De vaqueros. Esto tiene muchísima fiabilidad como baby. Entonces, ¿qué pasa? Que de repente yo salgo a comer, vamos a una barbacoa, tal, no sé qué, y yo a mi niño le llevo las zanahorias cocidas. ¡Qué pesada, por favor! En su tape. ¡Qué peleza! Y entonces le saco las zanahorias, tal, no sé qué, y los niños allí, pues imagínate, comiéndose las tartas, la carne, no sé qué, que sí, la pascua, porque encima era pascua, entonces los huevos de pascua, el chocolate, no sé qué, y yo miraba allí y decía... Bueno, de hecho yo volví con muchos kilos de más. Los peperoni, comiéndose los peperoni. Los peperoni. Y yo miraba y decía, no, 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 o sea, ¿qué estáis haciendo? O sea, está todo mal, o sea, comen todo el día, pero exagerado, los niños desayunan las focachas, no sé cuántas, no sé qué, no sé qué. Y claro, yo cuando le enseñé... Mi hijo aprendió a hablar allí. ¿En qué idioma? En italiano. Ah, el tío. Sí. El tío. Mi hijo allí... Y no estás pagándoles aquí la educación. Cuando yo le enseñaba... Claro, porque la comida era el problema. Claro, porque cuando yo le enseñaba la carota, que sí, la carota... Ah, la zanahoria. La zanahoria. Carrot. No, 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 no. No, 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 no. Como en inglés. Mamá, 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 qué cazas he dicho, mace, 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 cuy. Y la focaccia, che, el formaggio, che, todo cuesta más, el huevo de pascualiano, che, le panzotti, le panzotti, mamá, mamá, qué cazas he dicho. ¿Esto qué? Mi hijo ha vuelto así. ¿Esto qué? Tiene varias... Los argentinos también lo hacen mucho porque tienen muchas... Porque son muy italianos. Itala. Y pascuala. Los italianos con la mano hablan mucho. O sea, está el momento duda, o sea, por ejemplo, dime algo que yo sé y tú me dices, a mí me parece un poco locura, hago... La suelto un poco, ¿no? Se queda como... También tiene que ir la cara acompañando como... Luego tiene ese momento de... No, tío, no me toques los cojones y es... Ahí no mueve la cara. Aquí tiene los cojones, los italianos. Sí, sí, solo ponen la cara así, o sea, la cabeza de lado y hacen así. Como diciendo, mamá. Y si metes... No te quieres decir lo que pareces. Vamos a Pedro. Y si metes un mamá... Si pudiera mover las manos. Te dice... Perdona, perdona, Feria. Te dicen... Y ya cuando se enfaden... Y ya cuando se enfaden... ¿Eso es lo más enfadado? Es el tope en la comunicación gestual. Te rompo las piernas. Este es el momento canalillo. Sí. Vale. O sea, es como muy... Y ya tiene que ir acompañado con la cabeza. O sea, gesticulan cabeza y manos. Luego tienen... Sí, el suelto de mano le importa un poquito menos. Y tienen ahí... Bueno, pues mi hijo lo ha aprendido todo. Pero claro, yo lo entiendo porque es que de repente todo lo que hay allí es increíble. Yo no sé cómo los niños italianos no son obesos. A ver, hablemos de esto. Esta es mi pregunta. ¿Comen pizza y pasta como creemos? Pizza, pasta. Pasta Tutti Jorni. Pero porque la hacen bien y no gorda. No, porque para ellos la pasta... Yo digo, yo voy a Italia y todos los días como pasta. Y tú le dices, tío, estoy comiendo todos los días lo mismo. ¿Vale? Ellos te miran y te dicen... Te hacen que esté así. Y te dicen, no. Porque para ellos la pasta cambia. Porque si cambia la salsa, es otra cosa. Y como la pasta cambia de forma, es otra cosa. Para mí no. Para mí es comer lo mismo. Es decir, desayuno... O sea, desayuno no. Pero comes pasta todos los días. Pero ellos mezclan hidratos con proteínas... Hacen lo que les da la gana. Si mezclan, ¿no? Ah, sí, bueno. Claro. Que no lo miden. No, es decir, a lo mejor no engordan porque solamente comen la pasta y el hidrato. Y no mezclan con proteína. Entonces por eso es como, si mezclas una cosa y que engorda. Bueno, yo además me vas a tener que traer a un nutricionista para desmentir los comentarios. No, no, porque quiero hacer... Como decís eso. ¡Cajo, decís eso! Quiero hacer vídeos de más de mil reproducciones. Desayunan focaccia en Génova, tío. Y la focaccia es un pan... En el PP. Es un pan con aceite. Está riquísimo que te muere. Pero claro, eso es una bomba de... Perdona, ¿en Andalucía qué coño desayunas tú, guapa? Un trozo de pan con aceite. Tostada con aceite o con su tomate. Pues ya está. Y tú me dices mamá. Pero sin hacer así. No, pero en serio, es increíble. La pizza, la pizza. Una pregunta muy seria que tengo que hacerte. Dígamelo. El tópico de la mamá italiana, ¿es cierto? O sea, ¿es un matriarcado, al menos en la familia? A ver, yo vuelvo a decir que vuelvo a hablar de un dato muy sesgado. De los contornos. Que quiere decir que voy a hablar de ti. Giovanna Olivari, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Mi suegra es la típica suegra italiana que uno se imagina. En ese sentido, cocina de puta madre. Pesa 200 kilos. O sea, las manos, tal. Ella se pone ahí, echa su cocina, su tal. Y sí que es un poco la que manda en casa. O sea, es la mamá. Y lo que diga la mamá es lo que dice Giovanna. O sea, no hay otra. Pero es mi relación con... Pero claro, me flipa porque si los niños... Es todos los días como comer el menú infantil del Bips. Porque si todos los días comen pizza y espaguetis, es todo el día. ¿Y un corneto? Y el chocolate y el gelato, ¿eh? Y el gelato. El gelato es italiano. Y el gelato, tu tigiorni. Porque tú todos los días por la tarde tomas tu gelato. Serías feliz en Italia. No, no. O sea, es muy feliz. Pero yo volví... ¿Qué? Redonda. No me entraba en los pantalones. No es verdad. Te lo juro porque me muera. No es verdad. Te lo juro. O sea, no me entraba en los pantalones. Es que la señora es una mamá italiana, tú. De hecho, voy a hacer algo. Me tuve que volver a poner los pantalones de embarazada. ¿Qué? A ver, hola. Hola, hola. Oh, Dios mío. Un momento. No estarás preñada, de verdad. No, no estoy preñada. He estado en Italia, ¿vale? He estado en Italia... Ana Rosa ha censurado este momento. Lo ha censurado totalmente. He estado en Italia y yo, de verdad, no sé cómo los niños... Ah, bueno. Y también tuve otro momento que vi cómo un padre, ante algo que hacía el niño... Padres juzgando a padres. Sí. Un padre de nuestra edad. Bueno, creo que de la mía. Es la nuestra, sí. Tenemos la misma edad. El niño hizo algo, yo qué sé, típico, que tira un balón y lo tira mal, ¿no? Y el padre le dio una cachetada en el culo. Buah. Uy, cómo enlaza esto. Hoy lo bien que enlaza. Porque hoy, en Padres juzgando a padres, vamos a hablar de El Cachetín. Cabecera. Padres juzgando a padres. Un tema delicado, el que vamos a hablar, posiblemente... Aquí saldremos con no menos de 14 denuncias del defensor del menor de Ciudad Linear, que posiblemente haya un defensor del menor en cada barrio de Madrid. Hoy vamos a juzgar a una madre. Madre... Que ya ha sido juzgada. Que ya ha sido juzgada, literalmente. Es condenada por darle dos bofetadas a su hijo por no querer ducharse. Bueno. Se abre un terreno... El melón, el meloncito. El melonare. El melonare. A ver. ¿Alguien quiere decir algo? ¿Qué son dos bofetadas? Mira, mira, vamos a... Dos bofetadas es literalmente lo que ocurrió. Dos bofetadas, no es una expresión. Le dio dos bofetadas. Los hechos ocurrieron un 20 de mayo de 2018, cuando la mujer le pidió a su hijo que se duchase, la negativa del niño derivó en una discusión verbal que la madre zanjó propinándole un par de bofetadas. Un par suena como menos, ¿verdad? Como un par de bofetadas. Hombre, si le gustó la cara de... ¡Plas! ¡Plas! Es otra cosa. No se dimensiona la fuerza con la que agregó al niño. Entonces, a raíz de esto... Se ha establecido que la madre no pueda aproximarse a menos de 200 metros del pequeño durante seis meses. Y yo digo... Por un lado. ¿Vegas a tu hijo y te premian con seis meses de vacaciones? Seis meses sin llevar niños al cole. No es un país justo. Sin bañar niños. No es un país justo. No es tema de risa. No es tema de risa, Cristóbal. ¿Y quién denunció? El padre. El exmarido. Ahí entramos... ¿Sí, no? Sí, sí, sí. Creo recordar que fue así. Ahí entramos en un terreno delicado. Porque de repente hay una guerra entre ex-cónyugues... Entre ex-cónyugues. O conyugues. Y ya en trascero. Entre ex-cónyugues. Estamos hoy. Claro. Y ahí... A ver. Vamos. ¿Hay más datos? Hay más datos. Si no, yo quiero ya empezar a trabajar. Bueno, si queréis, os puedo dar la argumentación de la audiencia de Pontevedra que considera que la reprensión... ¿La qué? Reprensión. O sea, reprimir. Que no represión. No, reprensión. Reprimir. Sí. Ante una eventual desobediencia, nunca puede justificar el uso de la violencia que la acusada ejerció. Que los progenitores, por supuesto, tienen la facultad de corregir a sus hijos. Pero que tiene como límite infranqueable la integridad física y moral de estos. A ver. Es que en la práctica es que tiene razón. Es decir, tú no puedes pegar. Yo no te puedo pegar a ti. Tú no puedes pegar a Célia. Célia no le puedes pegar a mí. Punto. Por lo cual, el hecho de ser menor no te hace que estés indefenso ante las leyes. Tampoco puedes pegarle. Y dos meses de cárcel, por cierto. Lo que es que no las cumple porque no tenía antecedentes. A ver. Si la movida de todo esto es que, claro, yo creo que el problema de fondo es que hay una guerra entre ex-cónyugas que todo esto lo hace aún más grande. Evidentemente, yo creo que... Y, pues, si vosotros digáis que no, todos hemos vivido en nuestras carnes como hijos, que en algún momento dado nos han dado un cachete. Sí. A mí me los han dado. Sí, sí, sí. Si os acordáis del programa anterior, no sé si os acordáis, cuando hablábamos de... Cuando hablábamos de las cosas que vuelven y no vuelven... Claro. A ver si en 20 años de repente la... Es verdad, el cachete, el cachete del pañal... No, pero sí, hace 30 años te pegaban dos cachetes, no pasaba nada. Yo me acuerdo, una vez, mi madre me dio con el tubo de la aspiradora. Me va a matar... ¿Y las zapatillas? La zapatilla volaba. La zapatilla volaba. La zapatilla volaba. Pero es verdad que yo no creo que hayamos sido niños maltratados bajo ningún concepto. No. Que evidentemente, si el problema es que tú le pidas opinión a la justicia, si el problema es elevar esto a un problema de justicia, a un problema legal, ese es el problema. La vida no es un libro de... O sea, a las 8 y 28, que tienes que salir al colegio corriendo, pues negociar las cosas y hablar y animar y tal. Es que no llegas al autobús, no llegas al colegio, no llegas al trabajo. Entonces tienes que tomar... Está ahí hablando de grito. Estamos hablando de pegar gritos, de pegar gritos. No, pegar gritos yo creo que sí. Yo creo que estamos... Ya, pero tampoco se deberían pegar gritos. Es decir, evidentemente no hay una legislación en contra de los gritos, pero el manual del buen padre también te dice no grites, no pierdas el control, no pierdas los nervios. Evidentemente no puedes perder los nervios en ningún momento de tu vida. Y es verdad que en principio con un menor, con unos niños pequeños, no debías perder el control, porque también estás dando una imagen terrible de que tu padre de repente es un loco que está gritando ¡¿Qué os visteis?! Y a todos nos ha pasado. Es decir, a mí me ha pasado y me pasa cada 8 horas, ¿sabes? Pero claro, la movida es esa. Y cada noche te acuestas, mañana no grito. O sea, quiero decir, que no es que sea lo que tú eliges, pero es lo que de repente te sale porque eres humano y no pasa nada. Y mal padre. Y mal padre. Y eres mal padre e intentas mejorar, no puedes. Y entonces pagas un psicólogo, es muy caro, el círculo se hace vicioso y acabas pegando dos bofetadas y en la cárcel. Pero luego está. Es que acabas de ver tu vida pasar. Sí, soy yo el de la noche. Soy yo la mujer de la lucha. Ahora, para mí no es comparable un grito con un cachete. O sea, quiero decir, yo gritar... Eso espero, porque si no yo ya tengo... A mí ya me han quitado la custodia desde vamos... Yo sentí mal por gritar. Yo no todavía, mi niño es muy pequeño y todavía no. Pero voy a gritarle lo que haga falta. ¡Niñagas! O sea, quedará fatal, pero hombre, desahogarme de alguna manera me tendré que desahogar si está dando por culo. Al psicólogo, al psicólogo. Terapia, terapia. ¿Qué iba a decir yo? Mira, voy a enlazar. Terapia. Cuesta dinero. Pero ¿y un hijo? ¿Cuánto cuesta un hijo? Y aquí arrancamos el especial. ¿Cuánto cuesta un hijo? ¿Cuánto cuesta un hijo? Ya está. ¿Cuánto cuesta un hijo? Esto es el informe, equipo de investigación. Vamos a hacer una lista, chicos, ¿vale? De primero, ¿de cuánto cuesta? ¿Recién llegado? O sea, un recién nacido. O sea, en el momento en que digas, vale, adiós condón, voy a preñar, que sepas... ¡Guau! Que sepáis cuánto dinero tenéis que preparar en la cartera. Lo que os vais a ahorrar en anticonceptivos, os lo vais a gastar en esto, ¿vale? Entonces, vamos a hacer dos listas. Haremos una lista... Jaime se encargará de apuntar la lista tope gama. Hijo tope gama. Hijo premium. Hijo premium, o sea, en plan de aquí no se escatima en gastos como el parque jurásico. Es decir, aquí va a haber todo. Va a ser un hijo que no le va a faltar de nada. Que será... Tendremos a un arrocillito. O sea, una niña que crezca con todo tipo de lujos. Y que es un arrocillito como icono del lujo y el glamour. Del lujo y el oropel. Y eso es Cristóbal Garrido. Y luego, por otro lado, Celia se encargará del lumpen. Ella va a ser un niño lumpen, un niño low cost. Va a ir como arracareando. Como si puedo prescindir de esto, adiós muy buenas. Y será un poco un ejemplo. Como niño podríamos decir que sería un pequeño Cristóbal Garrido. Un pequeño gitanillo que se ha criado en la periferia de Madrid con lo menos posible. Y cuyo ídolo es Rocillito. Cuyo ejemplo de glamour es Rocillito. Exactamente. Es un poco el baremo. Yo, Rocillito. Bien. Pues chicos, estamos preñados. Hay que empezar a gastar. ¿Por dónde empezamos? Bueno, depende de cómo esté el embarazo. Pero bueno, ropa seguro. ¿Cuánto te costaban los pantalones que llevas ahora mismo? Ropa seguro. Tienes que comprarte los sujetadores. Por supuesto, los tienes que cambiar todos porque te crece mucho el pecho. La mejor época de nuestras vidas, Jaime. No, no. Y para nosotras también. O sea, mola mucho llevar ahí esa... Esa perola. Y tienes que eso, ropa totalmente. Luego, depende del embarazo que tenga. Puede incluso... Yo, por ejemplo, tuve que gastar cosas en Ardores. Tuve que... ¿Ardores? ¿Qué? Me daban Ardores. Ah, tenía que comprar cosas en Ardores. ¿En qué tiendas? Ardores.com. Yo tenía dinero en Ardores para solucionarlo. Porque yo era Dracarys. O sea, había así... Ah. O sea, horroroso. Porque tenía muchos ardores y muchas mujeres les pasa. Los discos de la estancia. El sujetador de la estancia. Sí. Yo tengo aquí también una lista. Vamos a ver. Vamos a ir ordenando. Mira. ¿Qué más cosas? Las bragas desechables. Las bragas desechables. Esto nadie os lo cuenta. Pero esto no es el... Pero esto es... Bueno, esto es... Hombre, hay que llevarlo. Está hablando de la maletita. Hay que llevar la maletita. Ah, estamos hablando de la maletita. Claro, sí. Empezaba que lo que te dices, como estoy embarazada, bragas desechables. Porque ya todo da igual. No, tienes que llevarla. Para la maletita, sí. Estas bragas de primas, me las pongo en el hastío. La mejor época de tu vida, Cristóbal. ¿Qué más? Luego tienes que llevar también las compresas de algodón. ¿Son, no? Ah, ni idea de eso. O sea, no son las compresas de siempre, sino que son otras. Más gordas, ¿no? Son más grandes, más gordas. Y no sé, están hechas de otro material. O sea, no puedes coger las de bags. Pañales. No sé si me estoy equivocando con algodón, ¿eh? Perdona, o sea, lo mismo estoy diciendo una burrada. Pero bueno, son diferentes. Sí, vale. Que tienes que comprarles también. ¿Estás apuntando? Vale. Luego decimos los precios, ¿eh? Luego sumamos y decimos cuánto ha costado. ¿Qué más cosas? ¿Para nosotras? Sí, para vosotras. ¿Qué más? Que son caras. Ah, bueno. Estrías. Hay que comprar, ¿cómo es? ¿Mosqueta, eso? ¿Aceite de mosqueta? Sí. Para las estrías, que es muy bueno. Hay que hidratarse mucho la tripa para que no te salgan estrías, ¿no? Para la pezonada también. La pezonada. Para eso, Neurolang o no sé qué se llama. Vale. Para las grietas y todo el rollo, ¿no? Ah, bueno, importantísimo. Ey. Importantísimo. El mayor gasto, seguridad social, ¿dónde estás? Si tienes mi mujer, desde la segunda semana se pone a vomitar sin parar hasta el noveno mes. Yo también. Caribán, 25 pavos. Caribán. Por día te dura dos semanas o algo así. Cierto es. Perdóname si me equivoco. Perdóname, Teresa, si me equivoco. Pero son como 40 pavos al mes, ¿eh? Caribán. O más. Vale. Algo más, algo más, algo más. Luego, se os cae mucho el pelo. ¿Hay algo para eso? Implantas en Turquía. Implantas en Turquía. Vamos a poner herbolario. Herbolario en general. Herbolario. Porque te gastan mucho dinero en herbolario. Entre lo del pelo, como no puedes tomar nada realmente químico y te están pasando muchas cosas, pues te gastas la pasta en el herbolario. Para los ardores, para los vómitos, para el pelo. Quiero hablar de una cosa que me parece vital. Y es madres que os dicen que cuando tenéis un bebé le pongáis una piedrecita de ámbar. Ah. Ah, ¿qué? No, eso no se puede comprar. Yo no se la he puesto, pero lo sé. O sea, eso es. Me lo regalaron. A un bebé. Una trampa mortal, ¿no? Claro, un bebé. Pero es un collar. Un collar. Lleno de piedrecitas de ámbar. Eso es. Eso es. Que somos hechiceros. Ahora somos dragones y mazmorras. El bebé le pones una piedra y la piedra que tiene poderes. Las piedras te hablan, como decía Mayna Danco. Las piedras te hablan y de repente ese bebé tiene poderes. No. Por favor, no compréis piedras de ámbar. Cuesta una pasta. A no ser que tengan un bosquito con ADN de dinosaurio. Ahí creo que valen su valor. Es posible que ese bebé se pueda ahogar con el collar, pues un bebé muy pequeño, o que en un momento dado esa piedra pueda acabar en su boca y ahogarse. Por Dios, no gastéis el dinero en esas chorradas. Gracias. Más. La mantita para cuando nace, para taparlo. O sea, cosas de bebé. Body. Pongo ropa, ¿no? Vale. Luego, de... Esto ya hemos trajado el tema mujer. Se nos olvidará algo. Por favor, que nos lo recuerden en comentarios. ¿Qué más cosas? El niño. O sea, hay que preparar el nido. Hay una cuna que yo, es la que he usado para mis hijas, que es la más barata de Ikea. La de maderita que tiene dos niveles. La de maderita que tiene dos niveles. Que además le puedes quitar la parte frontal. Uno de los laterales y puedes hacer colecho. Creo que son 60 pavos. Nos ha valido para dos hijas. Se la hemos dejado a una amiga que acaba de parir también. Es decir, la hemos montado y desmontado 10 millones de veces entre diferentes alturas. Desmontarla, nace otra, volverla a montar, volverla a cambiar la altura, adaptarla a tal. Luego sirve como cama. También sirve como cuna. Entonces, esas son 70 pavos. A la cuna hay que sumarle el colchón. Los colchones son caros. Las sábanas. Vale, apunta. Mantas. O sea, cuna más. Y luego hay cunas que son tope gama. Que son las que haría Jaime en su lista de tope gama. Que son cunas, que además son camas. Que además tienen también el cambiador incorporado. Que además debajo tienen una cama anido. Por si acaso se queda alguien también a dormir. Y que casi no tienen una piscina y un jacuzzi incorporado. Porque vamos... Bueno, y a la cuna le tienes que comprar la cosa esta para que no se haga daño con los barrotes. El protector. Sí, la riñonera. No, la riñonera. No, la riñonera. No, la riñonera. La riñonera, chichonera. La riñonera, qué horror. Bienvenidos a los 90. Llegan las riñoneras. De hecho, volvieron ya. Sí, sí. Luego, ¿qué más? Esto para la habitación. Luego, evidentemente... En la cuna tiene que ir el... La chorrada. El móvil. ¿Ves? Aquí, el niño low cost no va a crecer con móviles porque da igual. Le cuelgas una lola. Con alisas de la carnicería. Una botella de coronita. Que dé reflejos. Y ahora, a correr. Un CD como a las palomas. Vale. Mira, cedé es el día gratis. Porque siempre tenemos CDs por ahí en casa que no usamos. De verbatim. De eso es cuando grabábamos cosas. Hay gente que además de la cuna oficial... Tiene una minicuna. Yo, por ejemplo... El Moisés. Yo eso nunca lo trabajé. Nuestro sí. Hacido para tenerlo al lado. Sí, yo Moisés. En el salón tenía el Moisés. Lo usábamos como para nuestra habitación. Nosotros teníamos nada en el suelo. Pero era heredado. Es verdad que hay cosas que se heredan. Claro, hay cosas que te regalan. Luego haces como la lista de bodas. Haces un poco la lista de regalos y los amigos te van dando. Pero vamos a ver lo que cuesta. ¿Qué más cosas? El cojín de lactancia. Ah, cojín de lactancia. Yo lo llamaba el señor. ¿Por qué? Porque además, aparte del cojín de lactancia, muy en la fase final de que estás muy embarazada, para dormir así ayuda. Entonces era Claudia, un señor con forma de gusano gigante, y yo en el otro extremo pudiendo apagar el despertador con las pestañas. Así ya al borde del colchón. Entonces era, ¿eso cuánto cuesta? Eso cuesta... Es caro. Yo creo que se compra como 40 o 50 pavos. Hay varios, porque hay uno que es el pequeñito, que es como un rollo de... Sí, un flotador. Que se puede costar a menos, y el que tú dices que sirve también para dormir es más caro. Y ese, nosotros por ejemplo lo usamos mucho, porque es un cojín así, que además tiene una funda. Entonces la montas como funda y se convierte en una especie de puff, que puedes poner al niño. Mochilita. Ah, mochila. Es que aquí también hay categorías. Sí, sí. La baby bior, hasta, bueno, si lavapiés, la manta esta que te enrollas... Yo tengo todo. Yo le compré todo. Claudia compró todo, y solamente usamos la mochila oficial de enganches. Igual yo tengo todo. La tela, el no sé qué, pero al final solo la mochila. Es un movilote, porque además se supone que a determinadas edades ya puedes ir con el bebé, pero yo me acuerdo la primera vez que me lo puse con el bebé dentro, la mochila, y era como de, ¿está aquí? ¿Se ha escurrido? No sé. O sea, me daba un agobio de, está ahí dentro, evidentemente no se va a ahogar, ¿sabes? Pero mi sensación era como de, pero es que es muy pequeño y está aquí como que ni lo veo. Entonces, no sé, yo hasta que no fuera un poquito más mayores, que luego también te lo puedes poner atrás. O sea, a mí me parece... No ponerlo atrás. ¿Qué? ¿Por qué? Dicen que... Pues si te lo roban. Lo mismo la estoy cagando, pero creo, como siempre. Puede ser. Pero lo que dicen ahora... No, no, puede ser que no que la cague, sino que puede ser que sea verdad, que a mí también me suena. Ahora dicen que solo puedes llevarlo delante, cuando son pequeños, pequeños, ¿eh? O sea, luego ya si son mayores, llévalo donde te dejan. Cuando son pequeños, llevarlo delante y mirando hacia adentro, porque hay gente que pone a la vez también hacia delante. A favor de marcha. Y lo ponen hacia delante, mirando hacia afuera. Y eso tampoco se debe, porque es malo. ¿Y cuánto costan las mochilas? ¿Lo hemos mirado? 150. Sí, sí, está entre 100 y 200 euros. Sumamos, sumamos. El pañuelo vale 30 euros, por lo menos, ¿eh? Sí, pero el pañuelo también... Es que estudiarte una carrera para ponerte eso, ¿eh? O sea, vamos, la anilla para acá, no sé cuánto... Hombre, tienes que ser una negra de Nigeria para llevar bien eso, o sea, vamos. O sea... Sacaleches, ¿sabes de verdad que has dicho sacadineros? Hostia, el sacaleches. El sacaleches vale también una pasta gansa. ¿Cuánto? Están los manuales. Bueno, están los manuales y están eléctricos. Que son 50-60 euros, pero que no... Que somos granjeros para manuales. Que además, a mí, por ejemplo, no me sirve de nada. Y luego está el mítico de Medela, que es el mejor. Sí. Que es eléctrico y ese creo que está en 200 y 500 euros. El sacaleches Medela... Bueno, aquí... 300, ¿no? Sí, sí, sí. A ver... Pero... Joder, aquí hay una de 291. Ese. ¿Sabéis que me han dicho que hay una marca muy potente que han sacado un sacaleches que no hace ruido? ¿Ah? Porque hay una cosa que me sorprendió, que fue como de, bueno, ya me he enganchado la teta. Y de repente es... Play. Es como tener una matanza de un cerdo ahí. Es terrible. Es un ruido que... Me pasa como con las cafeterías en los bares. Las cafeteras. Sí. ¿Por qué suenan tanto? Porque no han inventado algo que haga menos ruido. Es una locura. Pues eso tiene un ruido loquísimo. Evidentemente, pañales. Pañales. Hay que pensar en que más o menos los bebés gastan una media, que luego puede ser como el tuyo por el sitio mío que se cagaba mucho, una media de siete pañales al día. Puede estar por debajo, puede estar por arriba, pero son siete pañales. Y recién nacido... Puede que más. Me acuerdo que todo el mundo me decía, los pañales de Mercadona son los mejores y yo, a mí se me han quedado rotos los pañales, según se acababa el precinto, los pegaba y se me quedaban en la mano. O sea, para mí no son nada buenos. O sea, son mucho más baratos, pero yo apuesto por, no te digo que sean los más caros, pero Dodot, de toda la vida, me funcionan muchísimo. Eso no me ha pasado nunca. Me ha pasado cuatro veces en tres hijos. Me quedé con la tira. A mí con Dodot no me ha pasado nunca. Y me parecen que son bastante malos, en serio. Yo gasto Dodot, pero también por un tema de que soy mujer y tengo la regla. ¿Qué? ¿Cuál es la relación? Te voy a explicar la relación. Existen las compresas. Y las compresas varían mucho entre marcas de la marca de la pava o las que son marcas top. Alguna vez he probado una marca de la pava y es roroso. Entonces llega un momento, yo como para mí no lo haría, porque sé lo que es tener ahí algo que... ¿Algo? Sí. Pues entonces dije yo a mi niño, como sé lo que supone una marca de esas, dije no. Y le compro siempre Dodot. Igual que en compresas compro las mejores, aunque me gaste una pasta, pero es que estoy mejor. Es que las malas son muy malas. Pues ya veis, aquí tenemos a los izquierdistas comprando Dodot. No, no. Somos pavo y iglesias yéndonos a una mansión a ganar a pagar. Porque coño, nos gusta lo bueno. Hombre, claro. Yo no quiero que mi hijo se quede con el culo escocío. Es que no, no. No es incompatible ser comunista con tener buenos pañales. Hombre. Algún día tenemos que hablar también de la moda. No usemos pañales, usemos... Ah, lo seco. Lo seco, de estos de tela. Oiga, el gasto de lavar en la lavadora, 37 trapos al día. Esto que... Sí, sí, la moda de irte al río a darle golpes a la ropa, a ver si... Total, total. ¿Carrito lo hemos dicho? Bueno, carrito. Bueno, bueno, bueno. Bueno, es que es carrito... El carrito Maxi Cosi. Y con el carrito que tiene que ser capazo. Capazo. El grupo cero. Que lleva silla. Y luego está más... Además, luego está la de silla plegable. La más ligera. Que es cuando se han operado en mayores. Ah, bueno, sí, sí. ¿Qué es? ¿Cómo se llama eso? La silleta. Carrito. Bueno, es que sí. Vamos a poner la silleta, yo creo. Pero aquí no se dice, ¿no? Silleta. No, yo llevo... Aquí los pijos compran McLaren. McLaren o McLaren. Ya no. ¿Qué se lleva? ¿Qué vale? Ya no, porque yo tengo McLaren. Y ya no les pija. Y justo ayer, hablando con un grupo de madres y tal, no sé qué, soy la única que tiene McLaren, porque ya la McLaren está mal. Ahora hay unas que, por lo visto, son como las tiendas de campaña estas que lanza... ¡Fum! Una quechua. Sí. No llega a ser así, pero por lo visto hay unas que el niño va como súper guay y tal, no sé qué, que se maneja súper rápido, súper bien, y para cerrarla son súper compactas. ¿Y sabemos cómo se llama la marca? No. Vale, pues nada, pues joderos. No os vais a enterar de la vida, espectadores. Pero que sepáis que McLaren, si sois pijos, ya no es lo que era. Ya no es tupe de gama. Vale, el carrito caro. El otro día hablábamos de que yo estoy absolutamente, o estaba, en contra de Bugaboo, porque eran muy bajos y muy caros. Los estoques son altos y caros, es decir, que si estáis dispuestos a pagar pasta, a pagar por un estoque. Pero yo, mi recomendación, como defensor de criar hijos en la más absoluta de las precariedades... ¿Con pañales dodot? Con pañales dodot. ¿Y dodot? Con el culo seco, pero rodeados de miseria, mi opción es un hanemum, una cosa que son buenos, que no tienen el mismo pijerío de la marca y que te cuesta mucho más barato. Es que yo me acuerdo que me costó el mío 500 pavos o así y venía ya con el Maxi Cosi incluido, porque esa es otra. O sea, el Maxi Cosi, que en los Bugaboo y creo que los estoques, aquí los estoques, a mejor patino, no vienen incluidos. Yo tenía un estoque. ¿Y venía el Maxi Cosi incluido? No. ¿Ves? Es un pago aparte y, claro, si además quieres que él sea compatible con la marca de la silla que tienes, no creo que sea un Maxi Cosi barato, por lo cual pagarás además... O sea, el Maxi Cosi es lo del coche, ¿no? Sí, hacer así. No la silla, que esa es otra que hay que apuntar también. Claro, porque el estoque tenía, tenía el capazo y luego tenía la sillita. Eso es. Entonces, aparte de todo eso, también luego hay que comprar la silla del coche, que la silla del coche te la encuentras en Carrefour por 49 pavos, que básicamente está hecha con esto, con este material. En esa silla hay que gastarse dinero. Claro, pero ¿cuánto dinero? Porque luego las hay de más de mil pavos, que son las típicas que hacen chichu, que salen y le sacan. A unas alemanas que valen entre 300 euros y están muy bien. ¿Qué marca es? No lo sabéis. Joder, tío, se me olvidan las marcas. Bueno, pero el caso es que el sky is the limit. Cada uno luego, o sea, luego cada uno va pagando. ¿Más cosas que se os ocurran? La bañera. Ah, la bañerita. La bañerita. Con el cambiador, que hay algunas que vienen como incluidas. Algunas, las de tope gama. Otras no, otras son cambiador y bañerita. No sé qué aconsejáis vosotros. Yo, por ejemplo, no aconsejo el mamotreto. No, yo tampoco. O sea, este de que tiene pie y que tiene no sé cuánto. No, para nada. Yo, eso, nunca lo he necesitado. Me parece que es un muerto. Y además, hoy en día las casas no suelen ser muy grandes. Creo que es un muerto que tienes ahí en casa. Y es un rollo. Nosotros teníamos una plegable. La estoque. La estoque, sí, creo que sí. Y que mi amiga Belén la llama la tortuguera. Estáis bañando la niña en una tortuguera. ¿Sabes? Que se pliega. Está guay. No necesitas nada más. Tiene una, le puedes comprar la sillita esta para que se queden fijos. La rampita esta para que esté tranquilo cuando es recién nacido. Yo recomiendo esa. Y no es excesivamente cara. Creo que son como 20 euros la bañera. Sí. Nosotros empezamos con bañerita, pero un mamotreto y acabamos bañándose en el lavabo. Claro. Y aparte... O sea, que no hace falta bañerita. ¿Habéis usado las bañeras, los cubos anticólicos estos? Yo no, pero lo he visto. Esto lo compramos nosotros también. Pues apuntad cubos anticólicos. Que es como un cubo, tal cual un cubo con forma de cubo, que los bebés se bañan así. Y entonces al parecer es como más tranquilitos, porque están más como en la tripa de la madre. Están como más estrechitos. No hay peligro de que se te deslicen y se ahoguen, porque están ahí como muy encajados. Son como, ¿habéis visto estos fotos de gatos en botellas? El fake aquel, aquella moda de hay un loco que está metiendo gatos en botellas. Pues es eso, los bebés en su cubo transparente. Eso lo teníamos nosotros, pero un día hicimos una obra y el señor humano que vino a hacernos la obra vio ese cubo e hizo la mezcla de cemento. Y ahí se quedó esto. Vino el sentido común a hacer una mezcla de pintura. Eso es un cubo, pues ahí lo hacemos. Más cosas. La maca. La maquita. Ah, uf, la maquita también. Para mí me salvo la vida, es fundamental. Sí. Y es mejor la buena. Nosotros también la hemos usado. Nosotros nos regalaron... La finlandesa esta. Si tenéis amigos vascos... Sí, la baby bior, ¿no? Si tenéis amigos vascos, por favor, pedidles que no os compren cosas con todos los colores del arco iris. Porque ahora nosotros nos regalaron una maca con unos estampados, que es que a los vascos... Bueno, tú eres medio... Bueno, sí, sí, por frontera. Pero sí, lo he vivido muy de cerca, el gusto vasco por los colores. Exactamente. Es como que le va a dar un ataque epiléptico a ese bebé por estar rodeado de todos los colores del planeta Tierra. Por Dios, gente que vais a regalar, comprad una cosa, un color neutro, un gris... Un color. Un color. Un color, sí. Claro, un gris marengo, un color camel, yo qué sé, no lo sé, algo. Algo, no compréis como si fuera una tienda desigual, ¿sabes? O sea, cuidad de eso. Y eso sí que hay desde muy baratas. Sí. ¿Compraríais con vibración? Sí, yo la que tengo es la Baby Burn, que va muy bien, que tiene un poquito... ¿Pero que vibra sola? No. No, es con su movimiento, porque hay algunos que... Ah, hay algunas que... Sí, claro, hay algunas que se mueven. Sí, sí, que es un vibrador gigante. Yo la finlandesa. Su primer vibrador. O sueca, o lo que sea. El primer vibrador de tu bebé. Así la venden. Your first vibrator. ¿Biberones y chupetes? Biberones y chupetes. 40 pavos, échale. Sí. Sí, sí. Eso también. Ah, hay una cosa también, apuntad... El calientaviberones. El calientaviberones. Que yo no lo he usado nunca, pero... Yo lo usé cuando... Claudia tuvo que irse de viaje de curro con Hija 2 sin destetar, por lo cual me encontré con un buen marrón. De repente, yo solo en casa con dos bebés, uno de dos y otra recién nacida, en la que hubo que destetarla, y me acabé comprando vía Amazon un calientaviberón. Un calientaviberón me flipa. Lo que viene siendo una manta. No, un calientaviberones. Me costó también una pasta... 30 y pico euros o así, porque al final es un electrodoméstico, que es esto, que es una cosa para calentar un amor. Y lo usé dos noches. O sea, no lo he usado mucho más. Lo que sí se usa es el termo. Ya, pero el termo aguanta caliente tanto tiempo. Sí. No, digo porque cuando sale, cuando es recién nacido y a la vez está... Ah, bueno, ¿sabes? ¿Estás pasando por la noche? Ah, un termo, sí, claro. Sí, un termo. Termo seguro. Y luego hay una cosa que está muy guay, para cuando ya empiezan a tomar leche de fórmula, leche en polvo, que son como unos tarritos... Sí, claro. ¿Qué se llama esto? La dosis. Eso es, para las dosis de... Eso me parece que es... Yo siempre os regalo a todo el mundo que nace, que pare, que es el mundo que nace. ¿Has nacido? Toma. Y me parece que es un regalo hiperútil, porque llevas ahí las dosis preparadas, uno tienes que estar ahí como contando, cuando vas por ahí y cuando sales por ahí. Bueno, otra cosa que no me ha hablado, el cambiador. Sí, lo he mencionado con la bañera. Ah, pero no. Porque el mío venía incorporado, pero es verdad que suele ser separado. Era como un cambiador que lo abrías y había bañera. Sí, nosotros yo creo que lo pillamos de Ikea, el hinchable este, por cierto. Sí, y luego, pero tiene también, puedes pillar el colchoncito, puedes pillar también la estructura. Claro, que eso es otra. No, nosotros lo pusimos encima de la Malm, del típico mueble de cajones, la cajonera. Diría que una vez se nos cayó, hija uno, y cayó en el cesto de la ropa sucia. Ah, me dice que hay uno del cambiador también y no había cesto abajo. Bueno. Hostia, cayó al suelo. Hablando de esto, detergente. Pues ¿cuántas lavadoras se ponen cuando tienes un recién nacido o cuando tienes un niño? Todo el rato. Eso, ahí, vas a gastar todo tu suelo. Pero, claro, no solamente para la ropa de los bebés, sino para tu propia ropa, de las madres, sobre todo, de pota, leche, no sé cuánto. Sí, 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 detergente. De estar así, caca aquí. Vas a poner más lavadoras que en toda tu vida. Es verdad. ¿Qué más cosas? ¿Qué más cosas? Yo iba a decir algo también. Ah, yo iba a decir una cosa. Mientras que empiezas tú lo tuyo. Por Dios, los bares que vais de Baby Friendly y tenéis cambiadores, el cambiador hinchable, que tiene una funda de tela, por Dios, o lavad esa funda de vez en cuando o metedle fuego, porque no puedes poner ese bebé en esa funda de cambiador que tiene mierda. O sea, es que ciertamente es imposible dejar a un bebé recién nacido encima de eso porque da asco. Es muy gracioso todo esto porque con el tercero te das cuenta de que ya no usas nada de eso. Nada, nada. Así que el cambiador ni nada. ¿Tienes un plastiquito? O sea, ni cambiador hinchable. Nada, un plastiquito que tiras una cama y lo cambias ahí. Pero es que con el primero te lo comes todo. Una cosa es el cambiador fijo pero luego lleva uno en la mochilita siempre. No, pero en casa al final el cambiador este de tela. En casa lo pones encima de la cama y ya está, ¿sabes? Que no. Y yo iba a decir la ropa de los bebés y aquí igual sois vosotros de los que lo hacéis pero a mí eso de regalar adidas a un niño que le va a durar dos semanas o como mucho porque es que no os gastéis esa pasta en zapatos. Yo entiendo que la tía del bebé o el tío del bebé quiere hacer la gracia. Yo creo que un padre no está para eso. No está para regalar converse a un niño y son 30 pavos que te cuestan unas... Y a veces es que ni te acuerdas y es que ni se las pones. Yo por ejemplo estuve un año prácticamente mi hijo sin zapato. ¡Uh! ¡Nudo! No, hasta que no empezó a andar estaba siempre en el carrito o sea, para que iba tapadito en medio invierno no sé qué para qué le va a poner ahí un zapataco que le... o sea, sale, no anda. Ya. Incluso... No te gastes dinero en zapato hasta que empiece a andar. Yo sé que verá que por ejemplo Mundo Ropa tiraría de H&M de estos de 2x1 que tienen de Babys y de Bodys y no sé cuánto. Los Bodys de H&M o sea, vamos a... Resultó la vida. Sí, sí, total, total. O sea, toda esa ropa... Y primar. Y primar también. O sea, la mayoría es que primar se te deshace. Sí. O sea, es una... Yo es que como tengo seis sobrinos lo he heredado todo, tío. Tengo millones de cosas. Pero heredas la buena porque la de primar no te llega. No, heredas mucha ropa, eso es verdad. Claro, sí, sí. O sea, porque luego, por ejemplo, Zara está guay y Zara es de beber ropa buena pero de verdad que es cara. Sí, es caro. Y a lo mejor en ese mogollón de gastos meterte de repente a comprar todo un armario. No, y aparte a los que vayáis a tener hijos pronto pensad que es que os va a durar nada. Los Bodys duran una semana. Yo tengo otra. Y esto es un gasto pero es para ahorrar. Si queréis viajar con vuestros hijos aprovechad en los dos primeros años de vida porque no pagan billetes de avión. O sea, es clave. O sea, un bebé de dos años y un día ya paga asiento como si fuera un señor de 200 kilos. O sea, es un gasto y si tienes más de un hijo y quieres viajar con ellos en avión es una pasta gansa porque son cuatro billetes, cinco billetes en tu caso que es la hostia. Entonces, si les apetece iros con vuestro bebé a Berlín un fin de semana iros antes de que cumpla dos años porque es el ahorro padre. También os digo que no os va a apetecer. No, pero por ejemplo también cuando tienes un bebé pequeño y es teta es muy práctico. Es mucho más fácil salir con los bebés porque no es tienes que llevar la mochila con la comida con no sé cuánto sino que además lo llevas encima ya depende del pudor de la madre se saca la teta y se pone a darle la teta en cualquier momento es como mucho más práctico yo creo que sí. si os apetece y tenéis pasta para viajar hacerlo en los primeros años de vida porque luego va a ser mucho más complicado. Si das teta los seis primeros meses no te gastan nada de alimentación. Claro. Nada. Eso es gloria bendita. Luego decimos los precios luego sumamos y decimos cuánto ha costado. Vale, pasamos a la franja la franja hemos hecho 0-1 1-3 ¿no? De 1-3 cuando ya empiezan a ir al cole y toda la historia. Hay zapatillas mogollón claro. Hay zapatillas por un tubo o sea no le duran nada. No le duran nada. Y bueno y ropa en general. Sí, sí, sí. ¿Qué tenemos cosas concretas de 1-3? Para empezar evidentemente escuela infantil o cole también depende de la comunidad o la comunidad claro. Ahora este año sabéis que el año que viene son gratis toda la escuelita. Claro, ahora pero yo pública justamente ahora pero yo que a mí sí yo apuesto por la escuela pública porque yo soy de los de criar a los hijos como si fuéramos todos pobres pero todos iguales en Madrid en la escuela infantil hasta hace 3 días la pública costaba más cara que una escuela privada. Porque la otra tenía el cheque. Claro porque teníamos un gobierno en la Comunidad de Madrid que prefería que lo llevamos a colegios privados y daban cheques para que llevaras a tu hijo a un colegio privado en vez de potenciar la pública. Porque hay privadas normales. Escuela infantil privada te dan ayudas. Escuela infantil que hay privadas que son bastante caras. Claro, no, no. Y no digo normales de la que está asociada al colegio donde llevas a los mayores pues es más cara. Claro, pero no tiene sentido que la escuela infantil pública sea más cara que la privada porque estás ayudando a la privada y no a la pública. O sea, eso es el mondongo ahí y tal. ¿Cuánto es? Yo no me acuerdo. Está en torno a 500. No, mucho menos. Ah, la pública. Ahora a partir del año que viene solo pagas el comedor y ahora se está y está en torno a las 50 euros. 80-90 euros al mes. Sí, yo creo que llegaba a 100 y pico también depende de las rentas del padre. O sea, de las rentas de los padres que ahí también te suben o te bajan. Pero por ejemplo yo creo que de comedor tanto de hija 1 y como hija 2 yo creo que pagamos 90 pavos al mes de comedor. Claro, esto es lo que había leído yo. Claro, entonces 90 pavos por dos hijas 180 todos los meses. Claro, luego cuando dice oye esa gente a madres o padres que generalmente por desgracia suele pasar más a madres que dicen es que no me compensa ponerme a currar porque si me pongo a currar y tengo que pagar 500 pavos de escuela infantil mi sueldo en el mejor de los casos va a ser 1000 euros o 900 euros es como de si tengo que esto y además tengo que pagar a alguien que recoja al niño. Eso es lo que yo iba a decir porque cuando yo los salarios del trabajo no suelen coincidir con los salarios de guardería de escuela infantil perdón con lo cual tienes que pagar a alguien entonces no es el dinero de la matriz es de la chica a la que tienes que pagar que eso es otra pasta. No, no, la pasta se va aquí está claro porque además esto es mensual claro eso y se suma también a cositas que tienes que ir comprando en el cole de pues a veces nos pasaban de nos pasaba van a ir a la granja escuela aparte de la granja escuela que son a lo mejor 10 pavos por niño además que vengan con una camiseta naranja porque toda su clase van a ir de vestidos de naranja ya es otros en el mejor de los casos otros 7 pavos ¿qué más? ¿qué más cosas? las vacunas ¡ah! ¡eso es un tema! ¡uh! las vacunas pero esto es más de 0 a 1 año bueno, se ponen a partir de 4 años la última que le puse yo a mi hijo fue hace con 18 meses y ya no tiene más hasta los 4 años vale o sea que recién nacido hay muchas vacunas nos estamos hablando de ocio y juguetes claro, claro que es un movidón se nos ha olvidado apuntar en juguetes de niños de bebés que en general ni los miran porque no los miran porque no los ven porque nacen ciegos ni los miran luego es que al final y aparte es lo de siempre porque yo generalmente yo que soy muy enemigo de que nadie regale o sea yo este momento de reyes de estos niños de estas nuevas generaciones en los que tienen 70 cajas con 70 cosas que abrir que al final es abrir ¡ah! vale ¡pum! abro otra y no hacen caso de nada es como nos metemos en una espiral de consumo tan brutal y tan loca y unos gastos tan grandes para nada porque en realidad es que luego solamente juegan con un palo o sea que eso es increíble ahí tienen razón los Montessori y Waldorf totalmente ahí pero cuestan una pasta los juguetes que están o sea que son Waldorf o Montessori un palo que coja del parque no claro el palo del parque no ahora de repente o la cocinita de no sé qué o las frutas de no sé cuánto o sea es todo carísimo sí 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 nos estamos hablando de higiene champuses especiales jabones especiales porque claro no le puedes dar el HS que te sobra ¿sabes? o sea ¿qué más? ¿qué más? cremitas aceites Johnson esas cosas sí 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 ¿cómo es? Mustela es la marca sí Nutella yo sé un cosa que se llama Nutella es de chocolate es Mustela sí y la food que huele muy bien son carísimos sí sí pues eso te suelen regalar las cestas de regalo de cuando nacen los bebés cuando son más mayores hay que cambiar hay que cambiar la silla del coche claro no te vale la que te has comprado de cero a no sé cuántos luego hay que comprar otra más grande el primero que es el capazo este grande que es el grupo cero o la maxicosi sí luego pasas a esa silla como es la que yo estoy ahora claro es la que estás tú ahora luego pasas a una pero ella ella además es muy grande luego pasa a una como más fina que ya solo va el cinturón sí pero que tiene también un respaldo y luego el elevador que solo ya sin respaldo y luego ya a conducir luego ojo cada luego están los cumpleaños amigos ya y yo estaba ya hablando de niños de 3-6 años las meriendas tienen que ser un gasto ¿no? es un gasto también depende como te lo montes porque hay padres oye que muy bien porque yo como invitado me encantan cuando son esto lo de las bolas sí los parques de bolas parques de bolas tal oye pero eso es una pasta creo que son 10 euros niño creo y empiezan muy pronto que es otro que es que tampoco se enteran tienen que estar los padres ahí delante y luego además invitas a uno pero claro ese uno a veces tiene un hermanito no van a dejar el hermanito en casa gente que coloca hermanos no son invitados no están invitados ay yo lo hago tanto nosotros no hacemos tanto siempre llevamos a la pequeña hombre claro el otro día nos invitaron en una casa en la que los abuelos habían alquilado un castillo hinchable en la casa claro Claudia que es como de quiero menos mal que nosotros tenemos un jardín muy pequeñito y tenemos un olivo en el medio y no nos cabe que yo ya estoy viendo a Claudia por las noches cerrando el olivo para poder meter eso pues si lo queréis apuntar el castillo hinchable son 35 pavos nada más un castillo hinchable con su compresor ¿sabes? un castillo hinchable potente de tirarte tal y el compresor que hace un ruido que te caga como en la feria cuando estás en la feria que vayas en los compresores porque van hinchando eso todo el rato pues 35 pavos en alquiler está muy bien nos gastamos 35 pavos en todo el cumpleaños de verdad en plan medias noches de estas con la cilla y hemos vuelto a los clásicos al low cost y es que no comen nada ya si se van a tomar menos cantidad corriendo para todos lados está igual no aprecian nada yo me acuerdo cuando de pequeños veíamos Fanta era como la alegría y la ilusión hay niños que me piden agua en los cumpleaños como ¿cómo que agua? pero niño pídete un copazo lo gordo es la chica que si necesitas chica porque no tienes gente que te dé abuelos y tal y los horarios que suena la chica suena como la cuidadora es vital ¿cuánto cuesta? no es algo de tope gama es como es algo que más o menos pues depende de las horas pero te puede costar entre 600 y 900 al mes ¿y cuántas horas son esas? es decir en plan de 4 a 6 o 8 entre 6 y 8 horas ajá claro si al final es un curro claro solo una jornada laboral no está de más tenerla un poco o sea como un poco antes porque los días que de repente se ponen enfermos que es muy a menudo tienes que tener a pero tú estás hablando de alguien fijo sí sí alguien fijo ah vale ¿cuánto cuesta la canguro de una noche? pues depende depende o sea que ahora se lleva no sé hombre yo creo que está alrededor de los 10 euros la hora yo las tengo más baratas no tengo un mercado no o sea mi mujer y sus hermanas siempre han sido canguros y yo que sé pues entre 8 y sí 8 o 10 pero vamos que ¿y tienes que dejarle la cena hecha? ¿a la canguro? mola cuando vienen cenadas tío no pero le dejas unas le dejas unas unas tarradillas en en la nevera y ya está bueno ojo el niño hay niños que cuestan dinero ya estuvimos hablando con Miguel claro estoy hablando con Miguel Lago que si meterte en un proceso in vitro te puede llegar a costar hasta 15.000 pavos o bastante más caro dependiendo de la suerte que tengas y la puntería luego en la fase remodelada de la habitación que es pintar la habitación si eres especialmente pijo una amiga me ha soplado que ella la reforma del cuarto del niño pintura y papel pintado fueron 750 pavos guau yo en eso nada yo también yo tampoco yo nada la habéis guardado en el cuarto de la escoba no en un cuarto normal con paredes blancas y con gotele y que se imaginen las formas en el gotele mira ves yo por ejemplo yo que estoy muy a favor de criar a los hijos en la indigencia jamás con gotele ya creo que hay un creo que hay un límite pero para eso tienes que tener tu casa claro para poder reformar yo no me compraría una casa yo vivo en el gilet y me tengo que comer en el hotel a CEOs mayores empezar ya a apostar por el ladrillo y hay que empezar ya a invertir joder de la indigencia hay que invertir casa comprada todo la estoque por aquí no estoque no tú has dicho que tenías una cosa estoque yo en la bañera que cuesta 20 pavos bueno estoque claro pero vamos y el coche nosotros el primer coche no nos valía porque no tenía era tres puertas ah coño claro tienes que comprar el coche y luego lo de los tres asientos atrás yo creo que somos 5 no es verdad bueno hemos conseguido que sea verdad para poder forzar tornillos y cosas pero es mentira es que no caben la trona no hemos hablado de una trona que una trona de estoque también cuesta un buen estoque en el bolsillo o sea que por lo tanto hemos hecho la cuenta de un hijo premium o sea un hijo que le quieres un montón y te dejas los dineros en él y un hijo low cost en plan de bueno no eres tan guapo no confiamos tanto en tu futuro vamos a gastarnos lo justito por lo cual primer año de vida Jaime nos va a decir no vamos a empezar de menos a más Celia dinos cuánto te cuesta un hijo en su primer año de vida aproximadamente en el cálculo que nosotros hemos hecho aproximadamente un niño en su primer año de vida low cost tiene un coste de 5.608 euros 5.100 pavos así como ya para empezar un niño barato un niño barato eso es lo que un niño barato que ni siquiera es in vitro o sea es un niño que te ha costado pues el esfuerzo y luego ya y luego ya 5.600 y pico y sin problemas sin piel atópica sin ningún tipo de cosa las cremas claro bueno 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 o sea un niño un niño random que venga sin taritas y sin intolerancias ni cosas raras claro eso suma vale Jaime el mismo niño en una familia que le quiere y que puede y que puede te costaría 11.254 euros chaval o sea estamos hablando de comprarte el carrito más barato o el carrito más caro comprar la la otra más barata la otra más cara etcétera eso es 11.250 euros pero en la declaración de la venta del amor te se la devolver oh no wow labios de fresa sabor de amor culpa de la fruta se nota que ya es muy tarde en este plató vale y ahora tenemos un informe hecho por la asociación de amas de casa de no sé qué historia como es de quién ha hecho este informe la confederación española de amas de casa consumidores y usuarios que se llama confederación española CEACU es como un nombre rumano CEACU CEACU que posiblemente ha hecho un estudio un poquito más riguroso tampoco mucho más que nosotros no porque está bastante similar vamos a ver la media de gasto en España es decir nosotros hemos ido a los extremos hemos ido desde lo más lumpen hasta los ricos de la moraleja vale entonces la media estamos o no estamos de 0 a 1 estamos estamos cerca sí sería cerca del low cost cerca del low cost de 6.270 a 7.438 vale eso es un poco el gasto medio en España anual en 2018 creo que es el estudio que te cuesta un hijo al nacer probablemente porque también porque nuestro low cost es un niño con oportunidad o sea quiero decir que habrá niños low cost de verdad que trona que o sea pañales que no te haya ni una trona claro entonces siguiente franja de 1 a 3 años ¿cuánto te cuesta un niño? porque entonces sumar no es ya me he gastado los 6.000 ya está no no es que todavía queda un poquito más según esto un niño de 1 a 3 te cuesta entre 7.160 y 10.490 échale una media de 8.000 pavos venga madre mía un niño de 3 a 6 años te cuesta entre 4.300 y 8.900 mira ahí baja un poco y a mí a mí y yo esto yo creo que no está muy bien sí puede ser tiene sentido porque a lo mejor en ese entorno lo que compras ya te vale también para la siguiente franja es decir creo que puede más o menos que los gastos se amorticen se amorticen de 6 a 12 años aquí pasa algo gordo porque es entre 6.255 y 13.917 o sea aquí empieza ya la desigualdad sí ¿qué franja es? porque posiblemente sean colegios privados bueno aquí también te suma complementos de 0 a 500 videoconsola móvil o sea por eso ya empieza a ver más diferencia pero en educación pública y concertada te habla de entre 2.150 y 3.450 de 12 a 15 años 7.085 y 14.795 wea sí o sea que el gasto sigue aumentando cuidado mira aquí como aumenta ya y de 15 a 18 entre 7.810 y 19.000 euros la buena noticia es que adiós abrís la puerta tienes 18 años te deseamos suerte a devolver chaval sabemos el total dice que el mínimo te calcula un mínimo de 100.000 euros desde 0 a 18 años un mínimo de 100.000 euros y ahora pensad ¿qué podéis hacer con esos 100.000 euros? pero y eso es el mínimo esto es el mínimo claro es decir o sea que serán 200 o 300 para empezar mucha pasta pero lo bueno la buena noticia es que tampoco te das cuenta es decir eso es verdad es como una sangría como si te hicieran una rajita en la planta al pie y no te das cuenta pero te vas desangrando para mí el cálculo el cálculo jodido es el de si lo pasas a cuánto te gastas al mes que no lo sabemos pero vamos solo pensando en colegios y en Chicago lo que sea lo que tendrías más al mes y lo que podrías hacer cada mes con tu vida todos los días ir a Nueva York ir y volver todos los días vacaciones a Nueva York pues ya está chicos nos despedimos acordaos podéis seguir viéndonos en Youtube en iBook iBook ya es muy tarde no se haces idea de lo tarde que es y el hambre que tenemos en Tinder podéis seguirnos en Tinder hacednos match nosotros no os haremos match a vosotros porque no quedamos con desconocidos somos padres muy serios y por favor buscadnos en MySpace en Fotolog MySpace Fotolog a través de Navegalia en Guanadu también lo podéis encontrar en Terra y otros portales de ruina porque posiblemente hayan tenido hijos bien adiós adiós muy buenas hasta luego acabemos con esta farsa adiós la 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 La